La otra vez me dieron la idea de venir a pintar a este lugar y dije ¿por qué no? Así que agarré mis pinturas, pinceles, el cuadrito que tenía que empezar a pintar y nos fuimos. Y bueno, acá estoy llegando, me vine a Cerro Colorado, acá una parte que tienen muy bonita, es un mirador. Que capaz que vos lo veas así nomás, pero esto tiene un potencial, no sabés los atardeceres que podés mirar acá. Bueno, yo empecé a acomodar todas mis pinturitas y me puse a pintar. Había un poquito de viento y por ahí se me andaba cayendo el cuadrito, pero todo bien, no pasó nada. Lo que sí me pasó a mí fue que me empezó a doler el cuello porque estaba un poco incómoda pintando. Pasa que yo normalmente pinto parada y no sé por qué ahora se me ocurrió pintar sentada. Pero bueno, ya sé que para la próxima tengo que llevar el caballete más grande. Y bueno, acá ya estaba bajando bastante el sol y se empieza a apreciar mejor el atardecer. Y bueno, esto fue todo lo que avancé en el cuadro, no fue mucho porque también fui un ratito nada más, iba básicamente a ver el atardecer. Y acá les dejo unas tomas para que puedan apreciarlo bien. Les dije que tenía potencial, mirá lo que es esto, está hermoso. Gracias.